Y esta noche se entregan los premios Colibría a los mejores deportistas del año 2013. Nuestro compañero Luis Enrique Bolaño nos tiene la información en vivo. Buenas noches Luis. Muy buenas noches Daniel, efectivamente totalmente en vivo desde la antigua aduana donde se realiza la premiación. 35 atletas nacionales recibirán el galardón, recibirán un premio, un incentivo económico de 800 dólares, además de un pergamino y una estatuilla correspondiente a cada disciplina deportiva. El principal galardonado es este señor, David Medallita Jiménez, medalla de bronce en el campeonato mundial de boxeo aficionado que se realizó en octubre anterior. Él recibirá el premio a la excelencia del año 2013. Escuchemos a Medallita Jiménez. ¿Qué representa? De todos los galardones de hoy recibir el más importante. Sí, claro, yo diría que un premio al sacrificio, a todo lo que uno sacrifica en el diario de vivir, solo el hecho de entrenar. Yo diría que es un premio importantísimo, el cual me va a servir a mí de pilar y de motivación para cosechar más triunfos para el país, para seguir. Yo soy un atleta que no soy conformista, entre más tengo más quiero. Y bueno, no es la excepción este premio ahora, afrontarlo con la responsabilidad necesaria para lograr más triunfos. Algunos atletas han ganado las tres ediciones de este premio que se empezó a realizar desde el 2011. Ellos son Bernal González en ajedrez, David Jiménez en boxeo, Dirli Yepes en esgrima, Tarik Soto en gimnasia, Mario Montoya en natación, Carlos Montoya en patinaje, Leo Chacón en triatlón y Verania Willis en voleibol. Otros atletas galardonados como Susan Piedra de patinaje y Heiner Oviedo de Taicuanto también conversaron con nosotros acerca de esta importante distinción. Pues yo creo que ya habíamos ganado eventos similares, habíamos ganado casi la misma cantidad de medallas, pero no habíamos tenido el apoyo de la gente. Entonces el logro no es tanto como el cariño que nos han brindado y el apoyo que nos han dado también. Este es un premio al esfuerzo, verdad, que ponemos cada atleta día por día para dar lo mejor de uno y bueno, este premio lo motiva a uno a seguir trabajando fuerte y a lo mejor en cada competencia. En este momento se procede con los actos protocolarios, se encuentra la presidenta de la república, Laura Chichilla Miranda. Quien también será parte de la premiación y será quien pues entregue los reconocimientos a estos 35 atletas nacionales que tuvieron un excelente año, sobre todo por los Juegos Centroamericanos que se realizaron en nuestro país. Regreso con usted Daniel, hay más información deportiva y estaremos también ampliando en TD7 Noticias a las 11 y 30 de la noche.